amigos y axel y eco les voy a mostrar la tienda de una racita rebeca como estas hermanos tenemos acá el food club for night personaliza tu aspecto tenemos la skin de de greff tenemos varias esquinas de imar tenemos acá a series de ídolos muy impresionantes la verdad en serio se los voy a mostrar a ver aquí tenemos a la a la kim acá tenemos a de greff tenemos a james también tenemos hay neymar júnior y tenemos a la bujía oye son muy buenos muy buenos personajes la verdad el día de hoy te vale 3000 pavos el paquete chicos o sea 3000 pavos todo este conjunto la verdad impresionantes acá pues obviamente lo tenemos todo separado 1200 pavitos hermanitos cada skin de cada personaje así que pues bueno y así te gusta uno pues ya cada quien tendrá sus gustos en la sección de destacados tenemos el día de hoy chicos nunca jamás chicos el conjunto vale 2000 pavitos todo separado te vale 2000 pavos chicos la verdad estás ahorrando casi 2600 pavos por todo este conjunto la verdad vale la pena si acá tenemos el luz de escuadrón contundente chicos valor 2400 acá separado vale 1200 pavitos estás ahorrando en total 1300 pavitos chicos por si te interesa ya te la sabes por acá tenemos un descuento de 1300 pavos acá el líder del equipo mecha la verdad una vez más ha regresado a la tienda valor 2100 los 2100 pavos chicos todo este conjunto la verdad está guapísimo la verdad increíble no por acá diario tenemos al peleador chicos 1200 pavos y al blanco tenemos a 800 pavitos hermanitos está muy guapa de sus estilos que lleva varios estilos tenemos para acá varios gestos chicos donde está tenemos a la cabra también tenemos a saxonista tenemos a copines tenemos al saltitos y tenemos al pasar páginas así que pues bueno son varios gestos chicos que la verdad ya hemos conocido mucho porque ahorita los invito a jugar hermanitos bueno por acá abajo tenemos ya conseguir niveles y recompensa chicos como ya no tienen pueden aprovechar 1200 pavitos chicos ok por acá abajo esta es la temporada chicos ya se viene cosas navideñas chicos así que pues bueno ya empezamos con algo diferente en este mes de diciembre que ha estado en la tienda del día de ayer y hoy bueno y pues bueno y con los de fútbol chicos ya se las al miré por el mundial aquí andamos hermanos y rick ricky martin chicos regresa una vez más hola jayden cómo estás tenemos estos conjuntos chicos todo esto chico ya lo hemos visto anteriormente como robocot chicos también han estado en la tienda epa fortnite club de fortnite hermanos mira qué guapo me gusta me gusta chicos el club de fortnite oh my god cuánto cuesta 249 vamos a ver vamos a ver pues no que digamos se veía pase de batalla mil pavos no sé conjunto del legendario no lo sé rick pero bueno ya lo vimos chicos tenemos club de fortnite chicos nuevo mes de diciembre excelente así que pues bueno las ofertas especiales ya quedan algunas chicos ya acaban de irse algunas así que también pueden aprovechar el día de hoy así que nos vemos mañana chicos la nueva de rato más en un rato más en siete horas chicos les traigo la nueva tienda de fortnite vale let's go